¡Suscríbete al canal! La Somme nunca puede conquistar la luz, demonio ¡Ya veremos, cabrón! ¡Hombre! Bajarle la vida se la bajamos, eh Muy bien, hasta que... Ok Las casillas, que están iluminadas Supongo que cada una de ellas es como las que estábamos viendo, ¿no? Que nos harán daño de electricidad y nos consumirán maná, digo yo Buena hostia, pero bueno, se ha aguantado Golem A ver cómo va de vida Ha hecho un ataque a través de ellos, así que ojitos Y el ostión, ¿no? Ahí está, sí Que el golem se lo ha reventado El ostión padre Bueno, no No lo sé identificar bien cuando meto una ostión Aquí está haciendo circulitos, a lo mejor solo es eso Pero vayan, vamos restaurando todo, gente Hasta mitad de vida Aquí parece que está cargando Bueno, vale Muy bien, el golem y la reliquia Aquí sí que ha hecho un ostión y bueno, parece que está Roca del Vigilante Garmesí, gente La primera La primera A ver si no voy a poder coger yo mis cosas, coño Una carta, esto menos Pero esto sí Y vale, un portal para volver Diario de Varan Yo, Varan, hijo de Galhat Siendo mayor de edad y en pleno uso de mis facultades mentales Creo, publico y declaro este testamento Que será el primer, el primero y el último Pronto enfrentaremos una abominación cósmica en batalla En un lugar que se encuentra fuera de todo lugar bueno y significativo Nuestra probabilidad de éxito, incluso bajo la gracia de Dios, es baja A mis buenos amigos y aliados Peritania, Sirus, Drogs y Al-Jezmin Les lego mi báculo y mi armadura de placas Espero que puedan usarla para sellar el enorme mal que acecha estas tierras A mis hermanos y hermanas de la fe templaria, del exilio Herules, Gómin, Cassia y Landren Les lego mi hogar en Oriad, para que nunca les falte una Firmado, Varan, hijo de Galhat